Buen día, mi nombre es Carlos López, Master Viteller en Zonax. El día de hoy vamos a tratar faros opacos. Esto se debe al medio ambiente, el sol, la lluvia, toda la contaminación opaca los faros, disminuyendo un 25% la claridad de los mismos. Hoy en Zonax Center les daremos el tratamiento adecuado para devolverles la claridad. El primer paso a realizar es analizar cómo está el silvín o el faro, ver toda la contaminación que tenemos sobre la superficie, hacemos un paso con lijas especiales de un grano fino, luego para poder eliminar toda la contaminación que está sobre la superficie, la polución para poder eliminar todo esto opaco que podemos observar acá. En este momento estamos haciendo el proceso de lijado con un grano de lija fino para tratar de eliminar insectos adheridos, microrayones, es lo que hace que el silvín se opaque. Luego del proceso de lijado, venimos con el segundo paso que es con máquina, una técnica adecuada para mejorar y restaurar el brillo del faro. En este momento hacemos el proceso con la máquina, esto se requiere de una técnica adecuada y por eso mismo encintamos la orilla del faro para no lastimar la pintura. En este proceso hacemos con una pasta para restaurar el brillo del silvín y eliminar cualquier impureza sobre él. Luego del segundo paso que fue la técnica con la máquina, venimos con el tercer y último paso que es la protección. Para poder así alargar la vida del silvín, la claridad hasta por 10 meses, ya que si no lo hacemos al término de dos meses se nos vuelve a poner amarillento y opaco. Es por eso que es muy importante la protección. El último proceso es la aplicación del sellador Sonax NanoLac que nos va a proteger y restaurar el silvín hasta por 10 meses, evitando así que cualquier contaminación se adhiera otra vez a la superficie, sellando así la porosidad para evitar el desgaste. Bueno amigos, este es el resultado final de nuestro servicio de restauración de faros. Como podrán darse cuenta, mejoró hasta un 40% la iluminación de este vehículo. También los invitamos a que nos visiten en nuestro Sonax Car Center ubicado en la 20 calle 21-20 Zona 10 para darles una mejor asesoría para tratamientos tanto en el interior como en el exterior del vehículo.